El recorte del presupuesto para ciencia en el proyecto presente al oficialismo del presupuesto 2017, estamos manifestando nuestro absoluto rechazo al recorso presupuestario de ciencia, tecnología y universidad, porque claramente entendemos que esto afecta concretamente al quehacer de los científicos en nuestro país. Aquí en Rosario más o menos hay cerca de mil trabajadores que están vinculados a la ciencia, muchos también, muchos que confiaron en el país y se quedaron, y otros que se volvieron repatriados, se estaban laburando en laboratorios en el exterior, en universidades en el exterior, y que efectivamente cuando la ciencia en los anteriores años se revalorizó como una política de Estado, y donde efectivamente el recorte implica esto, implica poner en riesgo la continuidad de las investigaciones de muchísimos trabajadores aquí en Rosario, a poquitos metros de uno de los polos científicos y tecnológicos más importantes del país, donde se invirtió en infraestructura y en equipamiento del más avanzado de América, de América Latina seguro. O sea, esto es un sistema que necesita continuidad. Nosotros en la actualidad estamos viendo lo que se realizó durante estos últimos 10 años. La semana pasada justamente se publicaron dos artículos en la revista Science con autores argentinos, algo que nunca había pasado en la historia de la ciencia argentina. La revista Science es una revista de alto reconocimiento, y bueno, ese es el resultado del aporte continuado durante estos últimos 10 años. Si nosotros cortamos esto, cada año son muchos años que necesitamos para seguir recuperándonos. Ni hablar de cosas que por ahí uno está investigando y que si de pronto se frenan. Hoy pueden ser innovadoras, pero dentro de un par de años alguien más las puede haber pensado, y ya cuando uno a lo mejor recupera la capacidad de volver a trabajar, ya no son innovadoras. ¿Esto depende de senadores y diputados únicamente? Hoy sí, hoy depende de senadores y diputados porque son los que van a debatir el proyecto de presupuesto público, digamos. Y nos parece también... ¿Tiene una representatividad para poner oposición a este presupuesto o por lo menos a esta parte del presupuesto? Bueno, algunos diputados y senadores se han manifestado como preocupados por este tema, pero imaginemos que el presupuesto que se discute en el país tiene muchísimos ítems que se discute de la estructura económica del país. ¿Es una traición de Lino Barañao para ustedes? Es un mal movimiento, creo yo, de Lino Barañao. Sí, puede llegar a serlo, si realmente se concreta y si él sigue a pesar de todo esto. Digamos, porque él cuando asumió, dijo que él iba a luchar por la continuidad de la ciencia como una política de Estado y en este momento no lo está haciendo. ¡Gracias!